Muchas gracias, un fuerte abrazo a todas las familias que están veniendo acá a pasar una fiesta de familia en el marco de lo que es la Navidad. Agradecerles a toda la familia de los diferentes ministerios que han trabajado a lo largo de este año, agradecerles a todo el equipo que está detrás de los ministros y agradecerles también a la Policía Nacional del Perú que se encuentra aquí amenizando el evento con su música. También a cada madre y a cada padre y a cada chico que ha venido acá a este evento a darles un rato de esparcimiento, que saquen sus regalitos, que participen porque este es un evento familiar, este es un evento navideño y así como yo estoy con Nadine, con mi hija, también queremos que ustedes en estas fiestas navideñas tengan un momento de unión familiar. Muchas gracias a todos ustedes y feliz Navidad. Muchas gracias a todos ustedes.